Pues está amaneciendo y me encuentro sobre la calle de Moneda. Y frente a Palacio Nacional está el Hotel Moneda, que justamente está cerrado, como podemos apreciar. Y abajo hay una tienda de conveniencia. En el costado se encuentra un lugar en donde las personas pueden comprar café por la mañana, un bocadillo. Y allí es la calle Francisco Primo de Verdad. En la esquina se encuentra la Casa de la Primera Imprenta de América. Actualmente es la Coordinación de Difusión de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y es aquí en donde han venido miles de personas a lo largo de este sexenio del presidente López Obrador, con peticiones, con escritos, con documentos, donde alegan por la libertad de sus seres queridos, donde claman por justicia, por liberar a agremiados de ciertas organizaciones. Se han dado protestas muy severas aquí en Palacio Nacional. Y justamente se han expresado los cooperativistas de la Cruz Azul, quienes han pedido la salida de Billy Álvarez, que es un personaje que caminó por esta calle y que fue repudiada por los cooperativistas. También aquí se han expresado los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, pidiendo la reinserción laboral. En esta calle de moneda hay una placa alusiva al Benemérito de las Américas, a Benito Juárez, quien murió justamente en Palacio Nacional en un año célebre, en 1872. Para nosotros estar aquí significa ser horas de espera, y en ocasiones hemos estado, muchos de nosotros, hasta 12 horas en el medio de lluvias torrenciales, esperando poder ingresar sin nada que nos cubra. Está custodiada esta puerta por los integrantes de la Policía Militar y también efectivos de la unidad especializada de la Secretaría de Hacienda, que los grupos feministas han vandalizado y le han intentado prender fuego también. Asimismo, los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes vandalizaron esta puerta recientemente, ya fue restaurada. En el fondo podemos ver la banda en donde se revisan los objetos que traemos, computadoras, cámaras de televisión, fotográficas, y también un arco de seguridad para el registro y la revisión individual de las personas. Aquí somos atendidos por la Coordinación de Comunicación Social, quien hace los cotejos necesarios para nuestro ingreso. Cuando ingresamos, podemos recibir algunos un papelito para sortear nuestras posiciones y poder cuestionar al presidente. Es un sorteo que se hace a través de unas urnas, donde somos elegidos por medios de comunicación. Anotamos nuestro nombre y nuestro medio. Daniel Marmolejo. Daniel Marmolejo. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los miembros del gabinete y a la señora gobernadora. Daniel Marmolejo, de Cuarta República. Señor presidente, quisiera aprovechar un poco el formato más de diálogo que el de preguntas, porque hemos estado trabajando en una serie de reflexiones sobre la reforma al Poder Judicial. Daniel Marmolejo, de Cuarta República. Gracias por ver el video